y qué tal amigos como están bienvenidos al canal hoy vamos a jugar la final de la uefa champions league en el fc mobile como pueden ver amigos llegué a la final del campeonato de la champions que está en este momento en el fc mobile así que gente nosotros somos del manchester united y vamos a enfrentarnos al psg gente cuando acabemos este campeonato nos van a dar unas monedas que son estas fichas para los sobres de la champions league así que gente vamos a abrir unos sobres y luego viene el partido de la final espero que les guste este vídeo gente suscríbete al canal que es gratis y nos veremos en un próximo vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! La final de la Champions es un acontecimiento que paraliza el mundo durante 90 minutos y los jugadores lo saben, sé que es muy difícil no pensar en la presión que supone tener millones de personas viéndote, pero son profesionales como la gobe de un pino y lo harán estupendamente. Salió Lucas Hernández, Marco Asensio, el PSG se queda sin el esférico, balón para Marco Asensio, Christian Eriksen, Martial, Elistri, vuelven a hacerse con la posesión. ¡Balón para Mbappé! ¡Antoni Martial! ¡Elistri! ¡Skrimier despeja el esférico! ¡Ya tenemos añadido dos minutos más! ¡Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio! ¡El balón echa a rodar dando inicio a la segunda parte del partido! ¡Tenemos empate en el marcador y veremos si alguien toma la delantera en la segunda mitad! ¡Parece que se quiere llevar la pelota a casa! ¡Lo conseguirá! ¡Gol! ¡Primer gol de la final de esta edición de la Champions League! ¡Marca el Manchester United! ¡Aquí tenemos repetido el gol que acaba de subir al marcador producto de una pérdida totalmente desafortunada! ¡Suele que ver cómo intenta quitarse el balón de encima y se... ¡Casemiro! ¡Bruno Fernández! ¡Martial! ¡Sus facultades defensivas no son moco de pavo! ¡Bipapé! ¡El PSG se mueve en ataque buscando por dónde entrar! ¡Pero el ataque no da para más porque el equipo rival consigue hacerse con la pelota! ¡Ya solo quedan 10 minutos de tiempo reglamentario! ¡Y la para sin dificultad pero había que pararla! ¡Pientan los aficionados del Paris Saint-Germain! ¡No les está gustando nada ver a su equipo perder en casa! ¡Habrá que ponerle remedio! ¡Esto se acabará en 3 minutos! ¡Bruno Fernández! ¡Y Salafaro está ahí! ¡Termina la final con ella esta nueva edición de la Jueva Champions League! ¡El Manchester United se proclama vendedor del torneo Mario! ¡Y solo hay que ver las caras de los jugadores para comprender lo importante que es esta victoria! ¡Lo han dado todos! ¡Han luchado y consiguen llevarse la uniforma para más! ¡Es una victoria totalmente merecida! ¡Han sido un equipo excelente! ¡El mejor durante todos los encuentros del torneo! ¡Gol! 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 X2 You can see the riding on the pavement Young kids they growing up in basement Online a whole new generation I'ma make mine so you better go take it Always they need a new replacement Decentralized can't contain it We're changing lives yeah ¡Gracias!